Continuando con las clases de vía de administración, la vía endovenosa o intravenosa es una vía parenteral. En esta vía se realiza la administración directa al plasma, sin atravesar membranas biológicas de tipo epitelial o endotelial. El fármaco es inyectado directamente en la vena, logrando una absorción directa y completa. Por eso, su principal ventaja es la rápida acción. Es la más utilizada en situaciones de urgencia y para reponer la bulemia y a su vez para administrar contrastes en estudios de imágenes. Al inyectar el fármaco en el torrente sanguíneo, nos permite saber con precisión la posiología que estamos administrando. Entonces, si pregunto, ¿cuál es la biodisponibilidad de un fármaco administrado por vía endovenosa? Su biodisponibilidad será del 100%, ya que todo el fármaco administrado llegará de forma intacta y exacta al sitio de acción. Sin embargo, demanda material y personal especializado y tiene más probabilidades de ocasionar complicaciones graves que el resto de las vías de administración. La administración se puede realizar de forma continua, discontinua y en bolo. El término bolo hace referencia a que la administración se va a realizar a una velocidad rápida, pero controlada. Por lo tanto, la permanencia de la vía en el organismo puede ser fugaz, cuando se realiza una única inyección en bolo, con una jeringa aproximadamente a razón de un minuto. O puede ser de forma continua, ya que el paciente, por ejemplo, requiere la vía por más tiempo. Ese tiempo serán días. Y aquí se va a acceder mediante un catéter. O por último, en forma discontinua, cuando son minutos. Un ejemplo, en una transfusión de sangre. La maniobra para acceder al torrente circulatorio con un catéter, es decir, de forma continua, a través de una vena venosa, puede hacerse de forma periférica, si la intención es administrar la droga en la vena periférica. O de forma central, si directamente se quiere llegar al corazón. Los accesos periféricos se hacen en grandes venas superficiales, que puedan soportar con facilidad la administración de soluciones y de fármacos. Las venas periféricas de elección son las del pliegue del codo en el antebrazo, las del dorso de la mano, la vena femoral y el empeine. Estas venas periféricas pueden canalizarse con un catéter corto. Esta maniobra la realizará en enfermería, previamente con una higiene y antisepsia de la zona de la punción. La vía central puede obtenerse canalizando una vena periférica y guiar un catéter más largo a través del compartimiento vascular hasta la aurícula derecha del corazón. Esta maniobra ya requiere del equipo de cirugía cardiovascular en un ámbito quirúrgico. También puede canalizarse venas más cercanas al corazón, siendo el acceso más utilizado en el cuello, la vena yugular interna y la subclavia que se canalizan para llegar al corazón. Las vías centrales permiten la administración de mayor flujo por el ancho calibre de los vasos utilizados, con elevada osmolaridad y de varios fármacos a la vez, siendo esta vía la delección en tratamientos prolongados, en nutrición parenteral y otras perfusiones de elevada concentración proteica que dañarían a los vasos de menor calibre, provocando extravasaciones y flemitis. Es importante dejar en claro que en la Argentina el odontólogo no tiene permitido este tipo de ejercicio. Sin embargo, el cirujano bucomaxilofacial no puede desconocerlos. Cuando se coloca una vía temporaria o permanente, se dice que se realizará una canalización o cateterización. Si el tiempo de permanencia es corto, se suele utilizar una aguja metálica llamada butterfly, que es la que podemos observar hacia la izquierda. En cambio, si el tiempo de permanencia es prolongado, hoy en día se utiliza un cateter flexible para no causar dolor ni complicaciones. El cateter es un fino tubo flexible fabricado de materiales de grado médico, que se va a insertar en el cuerpo, ya sea en cavidades, en conductos o en vasos. Funcionalmente, lo que va a permitir es el drenaje o administrar fluidos y gases. Si bien puede molestar su inserción, una vez que ya está instalado, es asintomático. De no hacer así, es porque nos está dando aviso de que hay alguna complicación. Se dice que el cateter es flexible porque presenta una aguja metálica, como muestra el gráfico de la derecha, que permitirá la punción, pero que luego de que esta aguja sea retirada del cuerpo, quedará adentro de la vena la vaina de teflón. A continuación, veremos en este esquema cómo se realiza la punción, cómo se retira la aguja metálica una vez que se ha canalizado la vena, y cómo queda el teflón dentro de la vena, evitando comodidad al paciente. ¿Recuerdan que al principio de la clase dijimos que algunas vías de administración no solo tenían un flujo farmacológico, sino que también podían utilizarse para rehidratación y soporte nutricional del paciente? Bueno, la vía intravenosa cumple justamente con esta función terapéutica esencial, y muy frecuentemente utilizada en urgencias y emergencias, que es la reparación intravenosa de los fluidos. Para ello se utilizan sustancias cristaloides y coloides. Dentro de las cristaloides podemos encontrar la solución fisiológica y la dextrosa en agua, que van a reponer el equilibrio electrolítrico alterado, y la albúmina es un coloide que va a actuar como expansor plasmático. Como ya lo hemos visto en la clase de posoperatorio, la hidratación y la administración de fármacos en el posoperatorio de la mayoría de la cirugía buco-maxilofaciales se realizará a través de una vía parenteral endomerosa llamada flevocrisis o venocrisis. Un plan de hidratación parenteral en un posoperatorio de una cirugía mayor contempla una reposición de agua diaria de entre 1500 a 2500 centímetros cúbicos en las primeras 24 a 48 horas. Eso es equivalente a 3 a 5 salles de 500 centímetros cúbicos por día. Ahora, multiplicando la cantidad de salles diarios indicados por 7, nos va a dar la cantidad de gotas por minuto necesarias para hidratar a ese paciente. Es decir, para 3 salles serán 21 gotas por minuto. El plan de hidratación parenteral. Se alterna el uso además de solución fisiológica con dextrosa del 5% para equilibrar la anatremia del enfermo. Y dependiendo de la condición del paciente, se puede pedir intervención a clínica médica para que sume aporte al tratamiento sistémico. Como todas las vías, éstas también presentan complicaciones. En los cateterismos periféricos, la complicación más frecuente es la flevitis. La flevitis es la inflamación dolorosa cutánea a lo largo del recorrido centrípeto de la vena. La etiología más común es mecánica. Por fricción inadecuada del catéter, uso de un catéter muy grande para el tamaño de la vena, por una lesión en la vena punzada o movimiento del catéter dentro de ella. También existe la flevitis química, que es la inflamación provocada por fármacos o líquidos irritantes para la vena. La febocrisis continúa, debe ser monitoreada permanentemente para detectar justamente signos tempranos de la flevitis, como puede ser el dolor a la palpación. También puede haber extravasación periférica, embolia, hematomas, equimosis, sobredosis y toxicidad. Ahora, las complicaciones de los catéteres centrales son aún más complejas y comprometen la vida del paciente, porque se puede dar un amotórax, un hemotórax, puede haber la inflación pulmonar, con el consecuente riesgo de la vida del paciente, como así también flevitis bacteriana y sepsis cardíaca. Para ir concluyendo sobre la vía endominosa, debemos decir que no sólo permite incorporar líquidos, sino que también extraer sangre en distintos volúmenes, ya sea esta extracción con un fin diagnóstico, para un control o también para tratamientos. Se podrá utilizar para esto una jeringa, como observan en la primera foto, una mariposa, o un sistema de vacío, que son los más modernos. Estos sistemas cuentan con las ventajas de ser más seguros que el de usar una jeringa descartable, evitan tener que pasar la sangre a los tubos de ensayo, ya que se realiza automáticamente, por defecto del vacío, el llenado de los tubos. Y además, permiten recoger numerosas muestras de sangre a través de una sola venopunción. También, las extracciones de sangre se utilizan para hacer donaciones. Las donaciones en sangre se miden en unidades. Una unidad de sangre equivale a medio litro, que es lo que puede donar una persona que pesa aproximadamente 70 kilogramos. Hasta aquí, entonces, hemos visto la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. Ahora, vamos a ver la vía pulmonar. La vía respiratoria tiene la gran ventaja en la cual permite una gran superficie de absorción gracias a los pulmones, ya que se basa en su función inhalatoria. Ejemplos pueden ser los broncos dilatadores, que se vale de aerosoles y de nebulizadores, o también la utilización de otras sustancias asiosas, como ser el oxígeno y la mayoría de los anestésicos generales. La vía intratraqueal es aquella utilizada para asegurar la ventilación pulmonar. Es decir, que esta vía implica la presencia en la tráquea y un tubo para asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Puede ser orotraqueal, nasotraqueal, o en algunas circunstancias se conecta directamente la tráquea con el exterior. Por último, estudiaremos la vía atópica. La vía atópica es aquella en la cual el fármaco va a ingresar al organismo a través de la piel o de la mucosa. Y es allí en donde se absorbe y actúa el fármaco. Es decir, que actúa a nivel local. La absorción por la vía endovenosa debemos decir que no sólo permite incorporar líquidos, sino que también extraer sangre en distintos volúmenes. Ya sea esta extracción con un fin diagnóstico, para un control o también para tratamientos. Se podrá utilizar para esto una jeringa, como observan en la primera foto, una mariposa, o un sistema de vacío que son los más modernos. Estos sistemas cuentan con las ventajas de ser más seguros que el de usar una jeringa descartable. Evitan tener que pasar la sangre a los tubos de ensayo, ya que se realiza automáticamente, por defecto del vacío, el llenado de los tubos. Y además, permiten recoger numerosas muestras de sangre a través de una sola venopunción. También, las extracciones de sangre se utilizan para hacer donaciones. Las donaciones en sangre se miden en unidades. Una unidad de sangre equivale a medio litro, que es lo que puede donar una persona que pesa aproximadamente 70 kilogramos. Hasta aquí, entonces, hemos visto la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. Ahora, vamos a ver la vía pulmonar. La vía respiratoria tiene la gran ventaja en la cual permite una gran superficie de absorción gracias a los pulmones. Ya que se basa en su función inhalatoria. Ejemplos pueden ser los broncos dilatadores, que se vale de aerosoles y de nebulizadores. O también la utilización de otras sustancias gaseosas, como ser el oxígeno y la mayoría de los anestésicos generales. La vía intratraqueal es aquella utilizada para asegurar la ventilación pulmonar. Es decir, que esta vía implica la presencia en la tráquea de un tubo para asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Puede ser orotraqueal, masotraqueal, o en algunas circunstancias se conecta directamente la tráquea con el exterior. Por último, estudiaremos la vía atópica. La vía atópica es aquella en la cual el fármaco va a ingresar al organismo a través de la piel o de la mucosa. Y es allí en donde se absorbe y actúa el fármaco. Es decir, que actúa a nivel local. La absorción va a depender de la vascularización de la zona. Es decir, que depende de qué tan irrigado esté el sitio. Si pensamos en nuestra práctica, vamos a encontrar muchos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en cirugía. ¿Qué es lo primero que realizamos una vez que ya tenemos a nuestro paciente listo para operar? Lo primero que realizamos es la antisepsia de la zona para operar con iodo poguidona. También podemos realizar buches con un antiséptico como es la clorexidina al 0,12%. Otro ejemplo puede ser la aplicación de hidrocaína atópica en su presentación de gel o de spray previa a la punción de la anestesia con una aguja. Y otros ejemplos pueden ser los hemostáticos, los analgésicos como son los colutorios de fluoro y profeno o también algunos antibacterianos como es el ejemplo de la rifamicina. Otro ejemplo fuera de lo que es cirugía es la atopificación con fluoro fatoacidulado sobre el tejido dentario por lo que ven la vía atópica es muy habitual en nuestra práctica. Ejemplos de vía trastérmica puede ser el monitoreo de la glucosa o los parches con nicotina que ayudan a los pacientes a discontinuar el uso del cigarrillo o también los apósitos analgésicos que a veces se pueden llegar a utilizar por ejemplo en contracturas musculares. Todas las mucosas en general por su menor espesor de células queratinizadas son tejidos receptivos al uso tópico en comparación a la piel. Por eso también existe la vía nasal la vía óptica la vía vaginal y la oftalmica. A modo de resumen podemos decir que la farmacoterapia en la práctica odontológica según el cuadro clínico y la severidad será el uso de la vía oral para aquellas patologías leves que utilizaremos en la consulta odontológica la vía oral o la vía intramuscular ya en patologías moderadas o de urgencia y la vía intramuscular y la vía endovenosa se reservará para patologías severas o urgencias ya en un ámbito hospitalario. Para ir finalizando podemos concluir que el organismo puede ser abordado de distintas maneras para obtener resultados. Según la intención se seleccionará una vía de administración enteral o parenteral. Cada opción tiene características que tenemos que saber para eso las ventajas y las desventajas propias de cada vía. Se deben ponderar las complicaciones esperadas y no esperadas de cada una de ellas para no llevarnos ninguna sorpresa. pueden consultar la bibliografía de esta citación y como ya saben se pueden contactar por nosotros en cualquiera de nuestras redes o medios de comunicación. etcétera.